Directo de la Mar para tu exigente paladar, Restaurante Rey de Mar, que te presenta los platos bandera, la caballa salpresa, el ceviche o el pasarito norteño. Disfrute los platos con pescado marisco y los sudados. En este verano, disfruta de la leche de tigre, los platos netamente del norte, como el seco de chabelo, cecina de res, el tiradito, y la infaltable chicha blanca, con el clarito norteño. Preparamos platos personales y fuentes, y todo al instante, calientito. Atendemos delivery al 044-360689 y al móvil 969-875-167. Los atenderemos en nuestro local ubicado en Sabogal 434, Urbanización Palermo, frente a la ex agencia Cascas. ¡Y llegó! ¡Su caballita! ¡Ja, ja, ja! Me levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado, lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado. Me levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado, lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado. A ver, ¿qué será que llegué? Aquí le traigo su caballita, mi caballita. Confruté esta fresquita, mi caserita. A ver, ¿qué será que llegué? Aquí le traigo su caballita, mi caballita. Confruté esta fresquita, mi caserita. Llegó el pescado. Llegó el pescado, pescado fresco, mi caserita. Porque ha llegado. Porque ha llegado, porque ha llegado su caballero. Traigo pescado. Traigo pescado, traigo caballita, mi caserita. Para un pasado. Para un sudado, con su ceviche, con su chichita. Llegó el pescado. Llegó el pescado. Lleve su caballita rica. Me levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado. Lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado. Me levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado. Lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado. A ver, cárcel. Aquí llegué, aquí le traigo su caballita, mi caballita. Confruté esta fresquita, mi caserita. A ver, cárcel. Aquí llegué, aquí le traigo su caballita, mi caballita. Confruté esta fresquita, mi caserita. Llegó el pescado. Llegó el pescado. Pescado fresco, mi caserita. Ya ha llegado. Porque ha llegado, porque ha llegado su caballero. Traigo pescado. Traigo pescado. Luego caballa, mi caserita. Paro pasao. Paro en su lado, traigo su ceviche, con su chichita. Llegó el pescado. Llegó el pescado. Pescado fresco, mi caserita. Ya ha llegado. Porque ha llegado, porque ha llegado su caballero. Traigo pescado. Traigo pescado. Luego caballa, mi caserita. Paro pasao. Paro en su lado, traigo su ceviche, con su chichita. Rico. Esto es. Los cinco de los dos. Y se acaba la caballita. Ja, ja, ey. Ay. Lleva el ritmo de mi corazón. Dime si lo escuchas. Eh, 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 eh. Oh, 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 oh. Es el ritmo de mi corazón. El amor es tan así. Desde que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos cuando me hagas de tu vida. Si supieras que me muero por tenerte junto a mí. Ya no puedo guardar este secreto. El amor es así. Sé que somos amigos. Pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte. Con mis besos esta noche es el momento. Te confieso que por ti hace tiempo que muero y que quiero contigo. Dejé colgado en tu cielo. En una nube mi nombre. En tu mirada una canción. Ven, que te la canto. Eeeh, whoa, oh, oh, lleva el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Eeeh, whoa, oh, oh, ese ritmo de mi corazón El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso bailando contigo Sé que he colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción Ven que te la canto ¡Eh! ¡Oh! 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 Lleva el ritmo de mi corazón ¡Dime si lo escuchas! ¡Eh! ¡Oh! 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 Es el ritmo de mi corazón ¡Gracias! 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 La ausencia de tus besos Me está quemando el alma Pensar en tu regreso Dice que tu amor de lleno Me está quemando la razón Por eso pido al cielo Calmar mi desilusión Mi amor Yo no quise llorar Yo no quise sufrir Pero me enamoré y carol apagé Fue por amarte así Yo no quise llorar Yo no quise sufrir El caso de este amor Es que sufriendo estoy No para mi dolor Y eso es para ti mi amor Agua Marina Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre Siempre me engañaste Dudaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor Fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Directo de la mar Para tu exigente paladar Restaurante Rey de mar Que te presenta Los platos bandera La caballa salpresa El ceviche O el pasarito norteño Disfrute los platos Con pescado marisco Y los sudados En este verano Disfruta de la leche de tigre Los platos netamente del norte Como el seco de chabelo Cecina de res El piradito Y la infaltable chicha blanca Con el clarito norteño Preparamos Platos personales Y fuentes Y todo al instante Calientito 6-7 Atendemos delivery Al 044-360-689 Y al móvil 969-875-167 Los atenderemos En nuestro local Ubicado en Sabogal 434 Urbanización Palermo Frente a la ex agencia Cascas